A ver, yo esta mañana me he levantado bien, me he levantado animado, me he levantado con ganas de ¡Ey! ¿Dónde está mundo? ¿Qué te como? ¿Vale? O sea, me he levantado con esa actitud Pero siempre que me despierto tengo la costumbre de coger el móvil antes de salir de la cama Y mirar un poquito Twitter, a ver qué ha pasado, a ver cómo está la actualidad y tal Y si lo sé no lo hago, ¿vale? Porque me he quedado como media hora más de lo habitual en la cama Mirando la noticia del día, lo de que Honda abandona la Fórmula 1 al acabar la temporada 2021 Esto es importante, Honda sigue esta temporada y la que viene, abandona para 2022 Y esto es malo, esto es una mala noticia, esto es malísimo, o sea, a ver, no es un drama No creo que se vaya a acabar la Fórmula 1 por esto, pero desde luego bueno no es Bueno para la categoría no es, ahora hablaremos por qué, pero primero Honda, ¿qué ha dicho Honda? ¿Por qué abandona Honda? Ahora que estaban en su mejor momento, ¿eh? ¿Por qué abandonan? He intentado hacer un chiste con la palabra Honda y abandono Pero ninguno me sonaba bien, el título de este vídeo iba a ser un chiste con la palabra abandono y Honda No me ha gustado ninguno, he escrito varios en un papel, literalmente, o sea, lo he perdido el papel No sé dónde estaba, pero los he escrito, ¿vale? Y no me gustaba ninguno, así que va a ser, el título va a ser sosete Pues ya está, pues no hay más que hacer, Honda abandona la Fórmula 1 Es que lo que ha pasado no siempre se puede ser tan creativo El caso que Honda ha aportado algunas razones para tomar esta decisión Una de ellas, el excesivo gasto, es verdad que Honda ha gastado muchísimo dinero, muchísimo dinero Luego hablaremos de una serie de problemas que yo me he apuntado aquí para comentarlos Pero ha gastado muchísimo dinero, en la época de McLaren gastó muchísimo dinero Y en Red Bull también, y no han sido capaces de alcanzar a Mercedes Y ya ha dicho Yamamoto, que es el jefe de Honda Que están aquí para ganar, que si no pueden ganar, pues no están O sea, ellos solo contemplan ganar Y ya son 7 años en los que no han podido siquiera luchar por un mundial Sí, han conseguido 5 victorias, que sí, todo lo que tú quieras Pero no han logrado estar ahí Pero bueno, luego hablaremos de esto Y también han dicho, ¿vale? Y esto seguramente sea más importante Que quieren destinar sus recursos a desarrollar tecnologías libres de carbono ¿Vale? Movidas de baterías, o sea, en fin Cosas más eficientes Y ya sabéis que la industria de automóvil Pues está girando mucho a este rollo de cero carbono Y más eco-friendly y tal Así que parece ser que Honda quiere destinar más recursos A eso y que la Fórmula 1, pues ha dejado de ser rentable Para ellos con el problema que eso supone De lo que ahora hablaremos Entonces, en general, no es una buena noticia No te puedes alegrar, creo, por perder un motorista Por perder una de las marcas más importantes del automóvil De la categoría Porque no es buena señal Y no es la primera vez Ojo, no es la primera vez que se va una marca de la categoría Una marca importante De hecho, no es la primera vez ni que se va a Honda, ¿vale? Porque ya se ha ido varias veces La última en 2008 Pero yo, personalmente, no me gusta No me gusta No me gusta por varias razones, ¿vale? Y os la voy a explicar ahora Porque yo me he hecho un TXT para algo Primero, por la delicada situación En la que se queda ahora Red Bull, ¿vale? Red Bull tendrá que volver a Renault, ¿vale? Porque creo que no le queda otra Que Ferrari y Mercedes tienen gastado El cupo de equipos al que pueden suministrar motores Y que si pueden, van a hacer todo lo posible Para no suministrarle motores a Red Bull también Así que van a tener que volver a Renault, ¿vale? Van a tener que volver a Renault Porque ninguna marca va a poder desarrollar un motor En dos años Se habla de Volkswagen Pero Volkswagen dice que hasta 2023 nada Y veremos qué pasa Porque luego hay un cambio de normativa de motores en 2025 Y me extrañaría ver marcas Que deciden entrar antes de ese año 2025 ¿No? Que hagan el esfuerzo en desarrollar un motor Hecho, vale Tenemos un motor ya Tenemos un motor ideal, ideal Nos lo van a cambiar en dos años No lo veo, ¿vale? No lo veo Entonces, sí, se rumorea lo de Volkswagen en 2023 Pero yo de primeras me cuesta creerlo Así que en principio nos quedamos con tres motoristas Y en 2022 Red Bull no tiene motor propio No existe el motor Red Bull Así que tendrá que recurrir a Renault Y eso va a ser una situación súper cómoda y súper agradable Entre Christian Horner y Habitable Va a ser algo ultra agradable Una relación totalmente normal Yo quiero verla Netflix Escúchenme Quiero un Drive to Survive Spin-off solo con Habitable y Horner Lo llamáis Ciril Habitable Dos puntos en la venganza Y ya está Y yo lo veo Yo os pago O sea, ya sé que Netflix es un servicio de suscripción Con el que ya pagando la suscripción Puedes ver las series que quieras Pero yo os pago aparte Por ese documental, ¿vale? No mucho No hay mucho presupuesto aquí Pero un poquito Un poquito yo os pago aparte O sea, me decís Está Netflix Paquete Netflix Con todas estas cosas Y aparte Tenemos un paquete Netflix Premium Plus Que tiene este spin-off De Habitable Dos puntos en la venganza Ese quiero verlo Así que tienen que estar ahora mismo en Red Bull Contentitos con el panorama Y luego hablaremos también de Verstappen Un poquito y tal Pero no es para nada Una buena noticia para Red Bull Creo que es lo peor que les podía pasar O sea, habían encontrado un socio Que le rendía mejor incluso que Renault Y de repente les deja tirados Después de dos años de relación O sea, van a ser tres años De relación con Onda Y eso no es un proyecto estable No es un proyecto a largo plazo Y más o menos estaba Yo creo que Red Bull Más o menos estaban contentos Pueden ser con Onda No, puede ser con Onda No, porque quisiera ganar Y Red Bull también Pero sabían que ninguno Podía estar mejor sin el otro Entonces Una situación delicada Y luego también Hablando de esta temporada De la que viene Se agotan las esperanzas De ver a Red Bull Luchar por un mundial O sea, me refiero Esta temporada Esta temporada está decidida ya Vale, esta temporada está decidida ya O sea, esto ya está decididísimo Para Mercedes El año que viene El único equipo Que se acercaba a Mercedes El único piloto Que se acercaba a Mercedes Va a tener un motorista Que ya se ha cansado De invertir dinero En la categoría No se va a volver loca onda En mejorar el motor Para alcanzar a Mercedes Porque a final de 2021 Cierran, vale O sea, a final de 2021 Dicen Nos vamos No se van a gastar Más de lo mínimo necesario Y exigido por Red Bull En esta temporada Y en la que viene Entonces, para mí Las esperanzas De ver a Red Bull O a Verstappen Competir Bueno, este mundial imposible Pero de competir El mundial que viene Para mí Con esta decisión Se han esfumado Que de verdad Que no os quiero quitar la ilusión Que no os la quiero quitar Que lo que menos quiero yo Es quitar la ilusión Pero no lo veo No lo veo Ya no veo a Onda Diciendo Ey chicos Vamos a invertir Un montón de millones de euros más En algo Que no nos va a dar ningún beneficio Porque en 2022 Pues nos vamos a hacer Cositas eléctricas No, no lo veo No lo veo Y esto es un problema Para la categoría O sea, si no veis el problema En que el único candidato A quitarle victorias a los Mercedes Se quede sin un motorista Comprometido con la categoría Y luego si queréis Comentamos un poquito por encima El tema de Max Verstappen Porque, a ver Tiene contrato con Red Bull Hasta 2023 Y sigo pensando Que Verstappen No tiene muchas más opciones Que Red Bull ¿Vale? Se habla mucho de Verstappen a lo mejor Ahora se va Verstappen no tiene a dónde ir O sea, no es que Verstappen No quiera irse No es que Verstappen Se pueda cansar De no tener un coche Que le permita luchar por mundiales Eso lo puedo entender Pero es que no tiene Donde ir mejor O sea, el único sitio Donde podría ir mejor Es Mercedes Y para eso Mercedes Tendría que estar interesada En ficharle Que ahora mismo Yo creo que no Yo no veo a Hamilton Retirándose a final De esta temporada Sé que muchos Queréis que Hamilton Sea más viejo de lo que es Pero solo tiene 35 años Fernando Aloso Vuelve el año Que viene con 40 Y Kimi sigue aquí Con 41 O sea, que no es tan viejo Como queremos que sea ¿Vale? Luis Hamilton Entonces, salvo Oferta de Mercedes Que creo que hay Incluso Verstappen Tiene una cláusula Que le permitiría irse gratis Al equipo Mercedes Me parece que lo firmó La renovación hasta 2023 Salvo esa situación Que ya estaba antes Del abandono de Honda Yo no veo opciones Para que Verstappen Se vaya a Red Bull No le veo que tenga Ninguna oferta Tan atractiva Como la de Red Bull No lo sé Puede pasar Oye, igual Renault La que a dos años Resulta que es súper competitiva Y se va a Verstappen No lo sé Pero en principio Yo no veo mucho peligro En el puesto de Verstappen Pero entiendo Entiendo que es un dolor De cabeza más para Red Bull Y que Verstappen Contento con el abandono De Honda No va a estar Porque al final Pasas de tener Un motor en exclusiva Que le estaba rendiendo Más o menos bien Con sus fallos Por supuesto Pero más o menos bien A volver a ser Equipo cliente De un motor Que ahora mismo Es el tercero de la parrilla Como es el motor Renault Y que para nada Está cerca del rendimiento De Mercedes Es verdad que no está tan mal Este año Renault Como el año pasado Pero está lejos Y además que acabaste con ellos Como acabaste Después de años y años Despotricando Contra el motor Renault O sea que Del spin-off de Habitable 2 puntos La venganza Y luego a nivel general Mirando más allá De lo que son Solamente las propias carreras A mí me extraña Me extraña La cantidad de millones Invertidos por Honda Entre McLaren y Red Bull Para irse 7 años después Con solo 5 victorias Y sin ninguna opción De luchar por el mundial Me sorprende Yo entiendo Que estaban ya gastando Mucho dinero Y que han querido cortar el grifo Antes de gastar más Y que probablemente El cambio de normativas De 2022 Aunque no sea explícito Para motores Si les implicaba Desarrollar algún tipo De motor nuevo Que entrar en estos nuevos coches Y luego a nivel más Más general Más allá de las propias carreras A mí me sorprende La cantidad de millones Invertidos por Honda Para estos resultados Entre McLaren y Red Bull Los 3 años de McLaren Ya sabemos que fueron un desastre Yo entiendo que mucha gente Así muy Muy fanática quizás De Fernando Alonso Puede decir Que bien Porque Honda Con el daño Que le hicieron a Alonso Vamos a ver Lo que pasó en McLaren No era intencional O sea Honda no quería Destrozar la carrera De Fernando Alonso Ni de Jason Batten No era su objetivo No era un objetivo maligno De Vamos a destrozar La carrera deportiva De dos campeones del mundo McLaren nos ayudáis Y McLaren dijo Por supuesto No No fue así Pero Aunque podáis tener rabia Por el rendimiento Que le dio a Fernando Alonso Esto es una mala noticia Para la categoría O sea Honda Hizo todo lo que pudo Lo hizo mal Sí Pero dinero puso Y dinero en la fórmula No hace falta Y eso le vino muy bien A la categoría Entonces Más allá del odio Que os pueda generar Honda como marca Por las cosas que ha hecho Y luego lo de vetar A Fernando Alonso La Indy Que yo entiendo Que pueda generar Animadversión En vosotros Recordad que ahora mismo Honda era el único motorista Que estaba siendo capaz De competirle un poquito Un poquito A Mercedes ¿Vale? Un poquito Es que ni siquiera me atrevo a decir Que lo están compitiendo ¿Vale? Pero un poquito De vez en cuando Pues Verstappen se puede asomar Entonces Eso lo perdemos Eso lo perdemos Y eso no es bueno Para la categoría Pero es triste Que después de tanto dinero Y tantos millones Se vayan 7 años después De volver Con 5 victorias Con sí 16 podios Si no me equivoco Una victoria con Alfa Tauri Que eso sí es algo histórico Pero sin ninguna opción De haber luchado por ningún mundial Creo que no estarán contentos Con estos años los japoneses Es verdad Que han mejorado mucho Que las evoluciones están ahí Que Honda ahora mismo Es un motor Muy competitivo Dentro de su liga Que igual entre Ferrari Renault y Honda Yo me quedaría con Honda Ahora mismo Pero No creo que sea suficiente Para la cantidad de dinero Que se ha invertido Estos resultados Y luego también A mí personalmente Me preocupa Que una de las marcas De automóviles Más importantes Que existen Y de las que más dinero Han invertido En la categoría Hayan Dejado De ver rentable En la Fórmula 1 A mí eso me preocupa A mí eso no me gusta A mí eso me parece Una noticia terrible Que una marca tan importante Con tanta historia Dentro de la Fórmula 1 La abandone La haya dejado de ver rentable Que no es la primera vez Que lo hace Que ya lo hizo en 2008 Y que seguramente La pandemia no haya ayudado ¿Vale? En 2008 La crisis económica No ayudó A que siguiera el equipo Honda Y este año Es muy probable Que la pandemia Haya provocado esta decisión Que quizá es algo anticipada Pero la diferencia Con el año 2008 Por ejemplo Es que en 2008 El Honda era un desastre El coche de Honda Era un desastre Hicieron un desastre Aquel año Baton y Barrichello Desastre absoluto De Honda Y ahora sin embargo Era su mejor momento En Fórmula 1 Y de hecho Y de hecho Yo pensaba Que el problema Que tenía Honda Es que quería ser Un equipo propio También había ese rumor Hace unos meses No sé si os acordáis De que Honda Podría querer comprar Alfa Tauri Para hacer su propio equipo En Fórmula 1 Y luego también Al poco Empezó a surgir este rumor De que abandonarían La categoría De hecho Se dice que Honda Ya en agosto Antes del pacto De la concordia Avisó a Red Bull De que ellos Se querían ir Entonces No sé Hubo dos rumores ahí Coexistiendo Que no tenían sentido juntos ¿Vale? El de que Honda Abandonaba la categoría Y el de que querían Comprar alfa Tauri Y yo reconozco Que el lógico Y el que más me creía Era el de comprar alfa Tauri Y no ¿Vale? No O sea Para nada Así que no sé En este vídeo Yo ya digo Tengo más Más dudas Que aclaraciones Ahora no sabemos Qué pasará Con Red Bull En 2022 Van a seguir corriendo Van a seguir corriendo Eso lo han confirmado Pero veremos Si es con Renault Si llega De algún acuerdo Con Ferrari O con Mercedes Me extrañaría muchísimo Creo que Ferrari Y Mercedes Ven una amenaza Ven una amenaza Muy clara En el equipo Red Bull Como para facilitarle Sus motores Y además Ya tienen cubierto El cupo de equipos A los que lo pueden suministrar Y Renault Dijo hace poco Que no le quería suministrar Ya motores a nadie Que solo lo haría Equipos B Pero supongo Que en 2022 Si Red Bull No tiene motor Pues tendrán que suministrárselo Quieran o no ¿Vale? Creo que hay una normativa De esto no lo tengo muy claro Así que No quiero asegurarlo Pero creo que existe Una normativa Que obliga A los motoristas Que en caso de que un equipo No tenga motor Le faciliten uno ¿Vale? Así que No lo tengo muy clara Que esta normativa existe Imagino que sí Porque no tiene sentido Que Red Bull Llegue en 2022 Sin un motor ¿Vale? Llega a Australia Y diga ¿Empujamos o qué? O sea No tiene sentido Así que Imagino que existirá Algo así Algún mecanismo legal Que les permita Tener motores Y a mí me deja frío Por lo que decía antes Especialmente ¿No? Que el mundial Y también me deja frío Por lo que decía antes ¿No? Que lo que queda de mundial Para mí Pierde bastante emoción Teniendo en cuenta Que Honda Ya no va a hacer 2021 parece ya Totalmente decidido Para Mercedes otra vez Si no lo parecía ya Si no lo parecía ya Ahora lo parece más Y luego también Hay muchas dudas Respecto al futuro Porque yo he dicho Muchas veces Durante las últimas semanas Y en directos Y en vídeos Que por ejemplo Pilotos de De Formula 2 Como Yuki Sunoda Lo tenían muy hecho Para mí Mi sensación Con Alfa Tauri El año que viene Porque en fin Honda Motores Honda Tal Pilotos japonés Y eso Ahora mismo Ya no es tan Ya no es tan sencillo O sea Ya no es tan evidente Porque sí Sigue siendo Honda El año que viene Pero dejará de serlo En 2022 Entonces veremos Que pasa Con el futuro De Yuki Sunoda Veremos que pasa Con el equipo Alfa Tauri En general Veremos si Alfa Tauri Lleva los mismos Motores que Red Bull Porque ha habido Veces en la historia Que no Vale Que Alfa Tauri A mejor ha llevado Motor Ferrari Y Red Bull Y Red Bull Y Red Bull Veremos que pasa Creo que esto Es un revés Importante Para el equipo Y para el cambio De normativa En el año 2022 No creo que favorezca El no saber A día de hoy Que motor vas a llevar Así que Veremos Han pasado de ser La mayor alternativa Mercedes A con esta decisión Entrar en un mar De incógnitas Bastante serio Bastante Bastante serio Pero bueno No sé Quería comentar esto Un poco por encima Estaremos pendientes De más De más historias Que puedan saltar Veremos que hace onda También con su futuro A lo mejor Si tanto quieren invertir En tecnologías libres De carbono Igual aparecen Con algún equipo De Formula E En los próximos años No lo sé No se sabe nada Veremos Estaremos atentos Yo que sé A mí en general Esta etapa de onda Me deja frío En Formula 1 Yo esperaba bastante más Pero bueno Han decidido cortar aquí Ya está Sus razones tendrán Y Red Bull Me preocupa El futuro de Red Bull Ahora mismo La verdad No sé No sé cómo pueden Solucionar esto Así que Así que nada Esta es la noticia del día El abandono de onda De la Formula 1 A mí Lo que digo Me deja frío Creo que esta etapa De Formula 1 Creo que esta etapa De onda No ha sido Muy brillante La verdad No ha estado mal Del todo Porque al final Lo han solucionado En los últimos años Pero creo que Estos últimos años De medio éxito No limpian Del todo Los tres primeros años De absoluto desastre Con McLaren Pero bueno Eso ya es agua pasada Onda ha decidido Invertir En otras historias Veremos si aparecen En Formula E O que historias hacen Y veremos Red Bull Si tenía algún tipo De plan B Porque si de verdad En agosto Ya les avisaron De que se iban a ir Imagino Que algo habrían preparado Que no creo que hicieran La de Ah no te escucho Aunque insisto Lo más normal Será volver a Renault En 2022 Y que aquello sea Comedy Night Live Y ya está Yo me callo por aquí Tenéis la caja de comentarios Para dejarme vuestra opinión Que pensáis De esta etapa de onda En la Formula 1 Que pensáis de Red Bull Y el futuro Que le puede quedar Que pensáis de Verstappen Que creéis que hará Yo insisto No creo que tenga Muchas más opciones Pero obviamente Esto gustarle No le gustará ¿Qué motores Llevará Red Bull En 2022? Volkswagen Hasta 2023 Parece que nada Y aún así Hay que verlo Y no sé Muchísimas dudas Ahora mismo Hay más dudas Más dudas Que respuestas En este momento Hay más preguntas Que respuestas Y las iremos Solventando Las próximas semanas Pero a día de hoy En este momento Right now Que no hay más No hay más Simplemente Honda ha dicho Me voy A final de 2021 Que quieren invertir En movidas libres De carbono Y que están muy contentos Pero como no han podido Luchar con Mercedes No lo han dicho así Directamente Pero han dicho Que ellos querían ganar Y si no No participan Entonces Otra espantada más Del equipo Honda Y esto Pues complica Complica el No el futuro De la categoría Como tal No necesariamente Compromete la categoría Pero buena noticia No es Es que pensar La cantidad de público Japonesca Vamos a perder con esto Y Japón es un mercado Muy importante No sé No me gusta nada Cuanto más lo pienso Menos me gusta la noticia Y no me quiero venir abajo Así que voy a acabar El vídeo ya por aquí Lo que decía Tenéis la caja de comentarios Acordó de seguirme En Twitter En Twitch Donde a lo mejor Hacemos un directo Esta tarde Hablando de este tema O de lo que sea No lo sé Ya os iré comentando Por Twitter Y nos vemos En otros vídeos Esta semana Espero que con vídeos Que queden un poquito Más de esperanzas Para esta temporada Y para la que viene Que yo creo Que hacen falta ¡Suscríbete al canal!